Todo tiene su tiempo, todo tiene su día Hoy llega un momento que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo, todos te dan la mano Todos te sonrían porque ese es su tiempo Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huyen de ti Si estás enfermo o tal vez en la aflicción Ahí te acordarás que no existen los amigos Amigos, solo hay uno Que se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó, tal vez todos se alejaron Pero él te sigue amando Amigo, ven a Cristo Si todos te han fallado, él no te fallará Él te está esperando con los brazos abiertos No te tardes, aleluya Todo tiene su tiempo, todo tiene su día Hoy llega un momento que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo, todos te dan la mano Todos te sonríen porque esa es tu tiempo Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huyen de ti Si estás enfermo o tal vez en la aflicción Allí te acordarás que no existen los amigos Amigos, solo hay uno Que se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos se alejaron Pero él te sigue amando